Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios en sus vidas. Vamos a dar lectura a una palabra, estaba en tiempo ayer, dando lectura en la madrugada y quiero compartir y leer con ustedes esta palabra. Mire, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios, mire, yo me envolví en varios libros, pero vamos a comenzar dando lectura, para aquellos que no les gusta leer, pues se respeta, pero el que no lee, no se educa y hay mucha gente, falta de conocimiento, hasta de cosas simples, porque hoy todo es una pereza hasta para leer la palabra de Dios, porque la gente quiere todo, déjame googlear, déjame bajarlo aquí, hay que pasar trabajo también. Vamos a leer Nahum capítulo 1, vamos a empezar desde ahí, que ahí fue donde yo comencé a dar lectura. El libro de Nahum capítulo 1, bendito Dios, profecía sobre Nínive, la ira vengadora de Dios, y vamos a leer la palabra de Dios, mire, mire el tema, la ira vengadora de Dios, con eso nada más, para los que no les gusta, no, que no se dice ira, que no se dice, mire, ahí está la palabra, vamos a la palabra, Nahum capítulo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, igual de enojo para sus enemigos, para aquellos que dicen, no, Dios no corrige, Dios no reprende, está, yo no sé qué Biblia está, pero la Biblia de usted, si no dice esto, hay que ver, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá, esto a mí, mire hermano, esta palabra que voy a leer ahora, escuche, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable, está terrible, ¿verdad? Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, mire la palabra, no dará por inocente el culpable, y hay mucha gente que se están haciendo los inocentes y saben que son culpables y tienen que humillarse, porque se están haciendo los que no saben nada y saben sí, dice, él amenaza al mal y lo hace secar, y agosta todos los lirios de Bazán, fue destruido el carmelo y la flor del Líbano fue destruida, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan, porque de Jehová es el mundo y su plenitud, todavía hay gente que contiende, todavía la gente no entiende, esto es palabra del Señor, por eso yo te invito a abrir tu Biblia, ¿quién permanecerá delante de su ira? que pregunta, ¿verdad? fuerte, ¿y quién quedará en pie en su ardor y en su enojo? la gente dice, no, Dios es amor, Dios no se enoja, mentiroso, su ira se derrama como fuego, y por él se guiende las peñas, esta es palabra del Señor, mire lo que dice el verso 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mire lo que tiene, eso es para su pueblo, los que confían en él, como dice el coro, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, oye que permanecen firmes, que confían porque Yeshua, Jesucristo es la roca, Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, porque la gente piensa que Dios desconoce las situaciones que están pasando en el mundo, que él está allá en el trono, viendo Facebook y entretenido, no, Dios es Dios Santo, Dios es un Dios poderoso, temible, sus ojos atalayan, le examina nuestra conducta, y nos redargulla por medio de su Espíritu Santo, porque ha dejado al Espíritu Santo, y lo que nosotros tenemos mal, humillaos, arrepentidos, apartarse del pecado, levantarse, y limpiarse, pero no podemos seguir enlodándonos, seguimos hacia adelante, mire lo que dice la palabra, mas como inundación en putuosa, consumirá a su adversario, mira lo que le espera el malvado, y tinieblas perseguirán a sus enemigos, a los que se levantan, a los enemigos, aunque sean como espinos, entretejidos, y estén empapados, en su embriaguez, serán consumidos como jarasca, completamente seca, usted sabe que es eso, consumidos como jarasca, ahí no te va a librar ni el dinero, ni los millones, ni los miles, nada, ni papi, ni mami, ni rezo, ni amuleto, ni nada, por burlador, de ti salió, el que imaginó mal, contra Jehová, un consejero perverso, cuantos por ahí están dando, consejería perversa, cuantos por ahí están, hasta pastores y pastoras, diciendo, ah se divorció, olvídate, ponte tú, quítate tú, para ponerme yo, así está la gente, predicando, adultera, sigue adulterando, sigue haciendo esto, olvídate, fornica, eso no es nada, vete con aquel, si no te quiere, vete con la otra, que es eso, eso es irse en contra, de la palabra de Dios, y así hay muchos por ahí, predicando, adulteros en los altares, fornicarios en los altares, gente que practica, cualquier tipo de aberración, pastores masturbándose, los altares ahí trepados, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, sean tanto así, serán talados, mire, eso cuando yo leí, yo dije, wow, serán talados, la gente dice, Dios no tala, mire, esta palabra, yo la he usado mucho, talado, y cuando yo leí esto, porque la gente dice, no, usted no puede decir, que la gente va a ser talada, talado es cortado, que Dios lo va a qué, a cortar de esta tierra, o usted se cree, que el perverso, no será talado, Dios tala, Dios castiga, y Dios se enoja, y Dios se enfurece, con el burlador, el burlador no teme a Dios, no hay Dios en su corazón, y hay gente defendiendo, el burlador, gente, ay, quieren tener, más misericordia de Dios, tú estás peor, que el burlador, tú tienes que nacer de nuevo, porque la gente dice, no, no se puede juzgar, mentiroso, se juzga con justo juicio, porque si yo veo, una persona, que tiene, quiere buscar de Dios, de verdad, y está en una congregación, que lo que le están hablando, es apostasía, y usted no le suelta ese hermano, usted se está haciendo cómplice, está peor, que el líder, que lo está llevando a la perdición, serán talados, y él pasará, bastante te ha afligido, y no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo, sobre ti, romperé las coyunturas, más se acerca de ti, mandará Jehová, que no quede ni memoria, de tu nombre, eso es lo que le espera el malvado, ni la memoria, de su nombre, el Señor le interese, imagínese, de la casa de tu Dios, y con D minúscula, porque es el idólatra, que tiene dioses pequeños, destruiré, mira, tú que tanto te gusta la idolatría, que te gusta dorar, amuletos, figuras y piedras, mire lo que dice, esto es palabra de Dios, donde estoy, Nahum, capítulo 1, verso 14, más se acerca de ti, mandarás Jehová, que no quede ni memoria, de tu nombre, el idólatra de Dios, aborrece tanto, que en el nombre, va a quedar memoria, de la casa de tu Dios, destruiré la escultura, y estatua, de fundación, y allí pondré tu sepulcro, porque allí fuiste vil, dígame que si esto no es palabra fuerte, claro que es fuerte, pero es palabra del Señor, yo estaba anoche envuelta en esto, en la madrugada, he aquí sobre los montes, los pies, que trae buenas nuevas, ahora estamos entrando, en el próximo capítulo, del que anuncia la paz, mire, el que anuncia la paz, es el predicador, mira lo que dice, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz, cual paz, la paz de este santo evangelio, lo que muchos están rechazando, la sana doctrina, que es desde Génesis Apocalipsis, no estamos hablando, de doctrina, de hombres, para identificar, una denominación, por vestimenta, por vestimenta, o por atavio, nada de eso, ni doctrina, de demonios, que el Señor reprenda, que también se mueve hoy en día, mucha asquerosidad, que se mueve, aleluya, los que traen la paz, son los que llevan, este santo evangelio, hay algo tan lindo, de llevar la semilla del Señor, irán andando y llorando, los que llevan la preciosa semilla, pero vendrán con regocijo, trayendo su gavilla, ¿por qué? Porque el que trabaja para el Señor, nunca trabaja en balde, nunca trabaja en vano, el que predica la palabra, el que anuncia las buenas nuevas, el que anuncia la paz, ¿quién es la paz? ¿Quién prometió la paz? Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, la paz de Dios, no es la paz esa de, de un placer, un momento en la cama, de, de, ay, que si déjame cogerle, el cuerpo aquella, ay, déjame verle ese hombre, a ver si está bueno, eso no es la paz, eso, eso son placeres de la carne, o déjame ennotarme, o déjame endrogarme, o déjame emborracharme, eso no es paz, porque después, eso se hace un hábito, y hace una ligadura, y eso es una atadura, esa no es la paz de Cristo, hay gente que piensa, que la paz, que si es un vacilón, que si gozo, bueno, yo he testificado, en mi vida personal, que yo sirviéndole al Señor, los primeros que se levantaron contra mí, las personas que me conocía, y hasta a mi papá, que ya descansa, porque ya mi papá, no está en esta tierra, y mi papá, se enfurecía conmigo, por servirle al Señor, ni me quería hablar, me quería de lejito, estaba molesto, porque no quería, que yo fuera cristiana, y me decía a mí, que yo no estaba en nada, porque no bebía, porque no estaba por ahí, borrachándome, porque no estaba jangueando, porque para las personas, cuando viven en el hombre natural, usted no está en nada, si no está en drogado, si usted no está, como una momia, ahí esquelética, moviéndole el cuerpo, y exhibiéndose para los hombres, lamentablemente, todo eso pasa, y a lo mejor, tú estás pasando batalla, que tú decidiste caminar, y el esposo no quiere caminar, pero yo te aconsejo, sigue hacia adelante, porque tú tienes a tu amado, y sigue orando, que a lo mejor ese hombre, usted sigue doblando rodillas, y usted le da testimonio, y un buen fruto, de que usted una mujer de Dios, y a lo mejor se gana su marido, para el Señor, quién sabe, pero si te pones, adeguapetona, que si tú no eres cristiano, que si esto, que si lo otro, y lo empiezas a decirle, lo vas a sacar más, no va a caminar, no lo obligas a servirle al Señor, el que quiera caminar, camina, el que no quiere caminar, no se lo obliga, claro que la palabra dice, insta a los entrar, nuestra familia, nosotros tenemos que tirarle la pullita, cuál es la pullita, la red, la palabra, la palabra de Dios, para qué, para que vengan a salvación, disculpenme un momentito, pa, cuando tú puedas, treme agüita, por favor, alabanzas al Señor, seguimos dando lectura, celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar, por ti el malvado, que pereció del todo, subió el destruidor contra ti, guardará la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza tu poder, cuando hablamos de ceñir los lomos, yo le he enseñado ya, en el estudio de la comunidad, y usted lo busca ahí, y va a saber que es ceñir los lomos, para que lo pueda ver, físicamente, nada tiene que ver, este, ni con los codos, ni con el brazo, ni nada, si no, está visto cuando el guerrero, va a la batalla, pues entonces, se amarrama, toda esa área, y habla toda esa parte, por eso es que le digo, vaya a la comunidad, y vea los estudios, porque yo le dejo estudios, escritos por fotos, y le pongo cositas, y pongo cuando, salen noticias de cosas, que están pasando, para que usted vea, mire, allá hay derrumbes, allá hay cosas, para que, para que el pueblo se eduque, para que despierte, porque hay gente, que si no lo creen por la palabra, tienes que verlo por las noticias, porque hay mucho incrédulo, en este tiempo más, y no te echo la culpa, porque es que hay tanta postas, y tanto burlón, hay tantos pastores, que están mintiéndole al pueblo, robándole, los chavitos, y engañándolos, no le llaman, ni la palabra de Dios, aleluya, pero eso, le darán cuentas a Dios, usted procure andar, como tenemos que andar, derechito en la palabra, abra su Biblia, y ponga atención, seguimos, subió, estamos en la un capítulo dos, subió, el destruidor contra ti, guardará la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder, verso dos, porque Jehová restaurará, la gloria de Jacob, como gloria de Israel, porque saqueadores, lo saquearon, y estropezaron, sus mugrones, el escudo de sus valientes, estará enrojecido, los varones, de ejércitos, vestidos de grama, y el carro, como fuego, de antorcha, el día, que se prepare, temblarán, las hallas, los carros, se precipitarán, a las, plazas, con estruendos, rodearán, por las calles, su aspecto, será como antorchas, encendidas, y correrán, como relámpagos, ¿por qué? porque viene guerra, pero ya hace rato, la iglesia ha sido elevada, cuando venga, este tiempo, se acordará, el día de sus valientes, se atropellarán, en su marcha, se apresurarán, su muro, y la defensa, se prepara, las puertas, de los ríos, se abrirán, el palacio, será destruido, y el reino, y será cautiva, y mandarán, que suban, sus criadas, llevarán gimiendo, como paloma, golpeando, y, golpeando, sus pechos, fue nínive, de viento antiguo, como estanque, de agua, pero ellos, huyen, y dicen, detenernos, detenemos, pero ninguno, mira, saqueos la plata, saqueos el oro, no hay fin, de riqueza, sustentar, de toda clase, de efectos, codiciables, hacen muchos saqueadores, te saquean, todo el bolsillo, mintiéndote, y no te predican nada, cuantos saqueadores, por ahí están, ahora, los asaltos, son en las congregaciones, desde los mismos, altares, están haciendo, carjacking, llevándote todo, saqueándote el bolsillo, y dándote un falso mensaje, y la gente, le gusta que le saqueen, lo más gracioso, vacía, agotada, desolada, está el corazón, desfalleció, el temblor, las rodillas, el dolor, y extraña, rostros desmudados, que es la guarida, de leones, y de la majada, de los cachorros, de los leones, donde se recosija, el león, y la leona, los cachorros, el león, y no había, quien lo espantase, el león, arrebatará, en abundancia, para sus cachorros, y ahogará, sus leones, y llenada, de presa, sus cavernas, de robo, su guardia, vamos al tres, hablando, de la destrucción, total, de Níbe, M, aquí contra ti, dice Jehová, de los ejércitos, encenderé, y reduciré, a humo, tus carros, y espada, devorará, sus leoncillos, y cortaré, la tierra, sus robos, y nunca más, se oirá, la voz, de tus mensajeros, hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena, de mentira, y de rapiña, sin apartarte, del pillaje, chasquido, de látigo, fragor, de ruedas, de caballo, atropellador, de carro, que salta, jinete, y esto, y resplandor, espada, resplandor, de lanza, multitudes, de muertos, multitudes, de cadáveres, cadáveres, sin fin, y sus cadáveres, tropezarán, fuerte, esta palabra, y me traía, memoria, que eso es lo que va a pasar, cuando venga el juicio, para Puerto Rico, serán tantas, las multitudes, de cadáveres, y cómo está, la ciudad, y cómo está, la isla, corrompida, corrompida, yo amo esta isla, siempre he vivido aquí, aquí nací, nunca me he ido, de mi país, ni me interesa, Dios siempre, me ha tenido aquí, y amo mi isla, pero déjame decirte, que yo no soy ciega, que yo no soy ciega, y yo sé, cómo se movía la iglesia de antes, y cómo se mueve ahora, y sé, cómo es el mover, de mucha gente, y cómo los tiempos, han cambiado tanto, que las personas, cada vez, tú ves la maldad, ya no hay respeto, pocos tienen valores, es más, la gente se molesta, cuando usted le dice, permiso, por favor, antes, eso era algo, de educación, ahora la gente, usted le dice, permiso, mira, te insultan, te hablan malo, porque la gente, todo lo ofende, estamos en una sociedad, mantequilla, pero súper mantequilla, entonces, la gente, soluciona todo, con violencia, con asesinato, con palabras malas, así es que se mueve, a causa de la multitud, de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones, con fornicaciones, y a sus pueblos, con sus hechizos, la religión ramera, que está llevando a muchos, a la perdición, muchas personas, están llevándose, la religiosidad, muchas personas, ignoran hasta lo que le traen, a sus hijos, no todo juguete, no toda película, no es para el jovencito, ni para el niño, y examine lo que sus hijos ven, por eso es que son tantas puertas abiertas, y después tú dices, ¿por qué el nene se quiere quitar la vida? ¿por qué el nene tiene pesadillas? Porque tú como madre, no examinas, qué es lo que el nene está viendo, y le compras la tablet, le compras la computadora, a los muchachos, no se le da todo lo que le piden a uno, y usted tiene que ponerle seguros, y ponerle bloqueo, y estar pendiente, y ponerle esto, yo lo pago, yo te lo compré, hasta esta hora lo vas a usar, aunque el nene se moleste, que se moleste, si no se lo quita, usted lo compró, pero como no hay orden, ahora el papá, el nene te dice, no, y le da el papá encima, ahora los hijos le dan a los pais, y te llamo servicios sociales, yo con eso no me dejo manipular, yo misma le digo, ok, vamos para allá, que yo te voy a llevar para la oficina, de servicios sociales, pero tú le vas a decir, que tú haces, mire porque, es que hay una manipulación, los hijos de hoy en día, le dan a los padres, y a las madres la cara, entonces la madre, porque si el departamento de la familia, mire, vaya y lleva el departamento de la familia, ese niñito, y usted se sienta al lado, o lo lleva al cuartel, mire, se está portando así a Sasa, porque el mismo gobierno, muchas veces le ha quitado el derecho, entonces como los hijos, ahora quieren hacer lo que les da la gana, la palabra no me dice eso, dice honra, y el que no honra, deshonra, muchas veces nosotros somos culpables, del conducir de vuestros hijos, por darle todo, al hijo no se le alcahuetea, ni se le da todo lo que piden, todo no, y hay que decirle, esto es malo, esto a Dios no le agrada, que estás mal, tienes que arrepentirte, y todas esas cosas, depende de la condición, y le da, y el conocimiento, pero a veces nosotras, somos unas alcahuetas, especialmente nosotras las madres, si, ay para que el nene, que el nene, que se enderece, ay que se me va, que no me hable, que él me va a necesitar, por eso es que estamos como estamos, la manipulación, la manipulación, y el esposo, que no tiene los pantalones, como un macho, porque lo que saben, nada más, muchas veces, nada, mire, usted es el pai, usted se queda ahí, tranquilito, y yo le quito eso, porque yo se lo compré, pero muchas veces, el papa, ay no, que déjalo, que él tiene que jugar, no seas alcahuete, porque lo que le están haciendo, es un daño, gloria a Dios, heme aquí, contra ti, dice Jehová, de los ejércitos, destruiré, tus faldas, tu rostro, y mostraré, a las naciones, tu desnudez, y a tu reino, tu vergüenza, y echaré sobre ti, tus inmundicias, y te afrentaré, y te pondré, como estierco, usted sabe, lo que es eso, todos los, que te vieren, se apartarán, de ti dirán, Nínive, es asolada, y quien se compadecerá, de ella, donde te buscaré, los consoladores, estamos hablando aquí, de la destrucción, de Nínive, pero cuantas ciudades, están señaladas, para juicio, y la gente, no, eso no va a cubrir aquí, esta es la isla del cordero, eso no va a pasar, en República Dominicana, allí hay creyentes, eso no va a pasar, en Nueva York, esa es la ciudad, de la manzana, famosa, déjame decirte, que cuando caigan los juicios, vamos a ver, quien gaspela, vamos a ver, porque la gente, se cree, no, ponen como un amuleto, si, la isla del cordero, pero cuantos, han sacado, el cordero, en las casas, en los trabajos, en las escuelas, se está viviendo, como isla del cordero, todo el mundo, está alabando a Dios, hay un poder, nadie, está pecando, no hay nada, ah, sí, porque yo veo, que todos los días, en esta isla preciosa, están asesinando, y una ola, de violencia terrible, en pleno huracán, en plenas inundaciones, ahora mismo, todas estas semanas, que ha sido lluvia fuerte, inundaciones, y derrumbes, y cuando más, están matando, no podemos, hacernos, que no está pasando nada, no podemos, engañarnos, a nosotros mismos, todos los que vienen, se apartarán de ti, ni ni ves, asolada, quien se compadecerá, de ella, donde te buscaré, consoladores, eres tu mejor, que te vas, que estabas, asentada, junto a Nilo, rodearé tus aguas, cuyo baluarte es el mar, aguas por muro, etopia era tu fortaleza, también Egipto, sin límite, Futh y Libia, fueron tus ayudadores, sin embargo, ella fue llevada, en cautiverio, también sus pequeños, fueron estrellados, en los, encrucijadas, todas las calles, sobre sus varones, echados en la suerte, y sus grandes, fueron aprisionados, con grillos, tú también, serás embriagada, serás encerrada, tú también, buscarás refugio, a causa del enemigo, todas tus fortalezas, serán cualigeras, con brevas, que ni aún, sacuden, y caen la boca, de las que hacen comer, he aquí, tu pueblo, será, como mujeres, en medio de ti, la puerta de la tierra, se abrirá, de par en par, tu enemigo, fuego, consumirá, tu ser rojo, probéte del agua, para el asedio, refuerza, tu fortaleza, entra, en el todo, pisa el barro, refuerza el horno, el horno, allí, te consumirá el fuego, y te, talará la espada, vuelve, y te habla de talar, ay no, hermana, no se dice talar, eso está en la Biblia, te devora, como pulgón múltiple, como, langosta múltiple, como el langostón, multiplicaste, tus mercaderes, más que las estrellas, del cielo, la langosta, hizo presa, y voló, tus príncipes, serán como langostas, y tus grandes, como nubes, de langostas, que se sientan, envallados, en el día del frío, salido el sol, se van, y no se conocen, el lugar, donde están, durmieron, tus pastores, o rey de Asiria, reposaron, tus valientes, tu pueblo, se derramó, por los montes, no hay quien, se junte, no hay medicina, para tu quebradura, tu herida, es incurable, todos los que, oigan tu fama, batirán, las manos, sobre ti, porque, sobre quien, no pasó, continuamente, la maldad, terrible, verdad, esto, ya leímos completo, Nahum, así que, yo voy a dejar, esta parte, porque, vamos a hacer, otro video, para continuar, pero ahora, vamos a Habacuc, Dios te bendiga,